...con 34 continuamos con la información, la grave crisis económica que afecta el mundo también golpea a Brasil. Los expertos pronostican que la economía del gigante sudamericano caerá significativamente durante el 2016. Esto según una encuesta publicada por el Banco Central brasileño, el Producto Interno Bruto se contraerá y la inflación llegará a un 10.38%. Brasil se encuentra en recesión luego de que los dos primeros trimestres del año presentaran números rojos. El gobierno de Dilma Rousseff ejecutó un importante ajuste fiscal para reequilibrar sus cuentas públicas, lo que ha supuesto una disminución de gastos, un aumento de impuestos y una restricción del crédito.